La jornada de vacunación en primer término es en toda la región y está llevándose a cabo desde el día 22 hasta el día 25. Ahora, el día central es el día 23, que se va a movilizar más de 4.000 personas, personales de salud, y asimismo más de 1.000 brigadas. Tenemos más de 200 brigadas en la ciudad de Cusco, más de 250 para la ciudad de Cusco, entendiendo que tenemos una población más concentrada acá en nuestra provincia, y vale decir ciudad de Cusco. ¿La meta cuál es? La meta a la cual queremos nosotros, en coordinación con todas nuestras brigadas, las autoridades, las entidades que nos están apoyando en coordinación con todos ellos, queremos lograr que se vacunen más de 52.000 personas. Esa es nuestra meta, ese es un desafío que es para toda la ciudadanía en general, liderado, claro, por la Gerencia Regional de Salud Cusco, todo el esfuerzo del gobierno regional. Ahora, ¿só nos falta reforzar en la tercera dosis? En la tercera dosis nos falta vacunar, solamente se ha vacunado hasta el momento, menos del 15% de población. Entonces, esa población es la que nosotros también invocamos, sobre todo aquellos grupos vulnerables, que puedan acudir a los establecimientos de salud, o este domingo, o en estos días del 22 al 25, puedan ellos buscar la vacunación, ¿no? ¿En zonas cartonguinas, lejanas, cómo se puede desarrollar? Todos los establecimientos hoy se han convertido en puntos de vacunación, exceptuando aquellos establecimientos que son los 1-1, donde a veces no existe un equipo completo. Entonces, desde los establecimientos 2-2 hasta el 2-4, todos, sin excepción, están vacunando. Entonces, las personas de las provincias, de los distritos, pueden acudir a su establecimiento, donde usualmente reciben la atención. Sin embargo, también, ahí, dentro de las mil brigadas que he manifestado, son también brigadas que se van a desplazar a las comunidades, a buscar a las personas a quienes falten vacunar, sea esta con primera, segunda dosis o la dosis de refuerzo. ¿Y los niños también se podrán vacunar? Sí, claro. La población objetivo de vacunación en esta campaña o en esta jornada de vacunación es las personas a partir de los 12 años, 12 años, mayores de 12 años, que ya han sido convocados para su vacunación respectiva. Vuelvo a reiterar, toda persona mayor de 12 años debe de acudir hacia sus brigadas que van a estar en sus barrios, en sus distritos, en sus provincias, o tal vez lleguen a su casa. Entonces, ya, en la familia, a ver, ¿a qué miembro de la familia? Si es al niño, al adolescente, es al adulto mayor, ¿a quién le falta recibir la vacuna? ¿Sea esta la primera, la segunda o la dosis de refuerzo?